Desde el corazón del Fusco Un lindo del mundo Aquí estamos Porque nacimos para cantarle A tu corazón Siempre bajando con pasos finos Sonia, sonia flores Aún así ¡Ey! ¡Ey! Vuelva, vuelva arriba Vuelva, vuelva arriba Vuelva, vuelva arriba Una vueltacita por aquí Otra vueltacita por allá Una vueltacita por aquí ¡Aso sí! ¡Aquí es aún! ¡Corazón sagrado! Ya me contaron que estás tratando Vuelve a mí, no sé por qué Es tu tiempo, es que tu rumbo Es que tu venida te dure ¡Dice! ¿Acaso ya se te olvidando que el año tiene existir? ¡No hay olvidar la vez que el año tiene existir? ¡No hay olvidar la vez que el año tiene existir! ¡No hay olvidar la vez que el año tiene existir! ¡Ahora! ¡Ya se empano, ya se empano! ¿Qué descarado resultaste con tu carita de inocente ¡Ya no pretendes borrarte? ¡Ya no pretendes borrarte! ¡Olvídame! ¡No hay olvidar la vez que el año tiene existir! ¡No se puede ver! 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 ¡Y esto es el estilo! ¡De corazón sagrado! ¡Ese pasito! ¡Con estudios, magia, récord! ¡Purita calidad! ¡Ahora sí, vamos a unirá! Ya me contaron que estás tratando de volver a mí ¡No se por qué! ¡Viva tu tiempo! ¡Siga tu rumbo! ¡Haz que tu vanidad te duerme! ¡Ahora sí! ¿Acaso ya se te olvidando con el año que me hiciste? ¡Cómo olvidarlo desde el almario! ¡Cómo volver contigo! ¡Oye! ¡Qué descarado resultaste con tu carita de inocente! ¡Ya no pretendes borrarte! ¡Olvídame! ¡Pensad en ti! ¡Qué descarado resultaste con tu carita de inocente! ¡Ya no pretendes borrarte! ¡Olvídate de su alente! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a unirá! ¡Moviendo, moviendo! ¡La cintura! ¡Moviendo, moviendo! ¡La cadera! ¡Pensad en ti! ¡Moviendo, moviendo! ¡Moviendo, moviendo! ¡Moviendo, moviendo! ¡Moviendo! Te despebrado resultaste, con tu carita de inocente Ya no pretendas burlarte, olvídate y te salen bien ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Me gusta, me gusta, ja, ja, ja! ¡Me gusta, me gusta, ja, 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 ja! ¡Y todos! ¡Hey, hey! ¡Apostando por nuestro fronfior! ¡Eguardo Almesa! ¡Hey, hey! ¡Y esto es el ritmo que tan te esperabas! ¡Esto! ¡Oye! ¡Sí!